Esa es la ruta de escape. Cuando entremos a Haneda, cambiaremos de lugar con Mizuki. Oye, ¿escuchaste lo que dije? El cliente es un hacker increíble, ¿no? ¿Cómo crees que es quizá... un tipo pequeño, delgado y con lentes? ¿No lo crees? Ves muchas películas. Takina, ¿qué es eso? Bebida de gelatina. Oye, Takina, ¿no entiendes lo que estamos haciendo? Viajamos en un tren para ver a un cliente. Exacto. Deberíamos comer antes de llegar. Eso estoy haciendo. ¿Qué? ¿Esa es tu comida? Deberías comer un almuerzo de la estación. ¿Quieres un poco? No, gracias. ¡Pero tienes que probarlo! ¡El huevo hervido está delicioso! ¡Abre la boca! ¿Te gustó? Sí, sabe bien. ¡Así me gusta!